No hay música ligera Nada es no cifra Nada más que nada Esto es cariocando Voy carioqueando parte 2 Eh no se ven Ya no se ven No le enviaré Cenizas de rosas Ok, cariocando parte 2 Ni pienso evitar Roses secretos El ros Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más que nada Aaaaaaaaaaaaaa Y yo soy así Digo ahí no No hay nada más que el No hay nada más que el A ver Eres Que No Creo que ¿La pintura nacida ahí? ¿La pintura ya? ¿La pintura ya las que ¡Ah, no se cumple! ¡No se cumple!